Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café. La historia que les voy a compartir a continuación se volvió viral en las redes sociales a finales del año pasado. El caso se trata de una mujer que fue agredida y enterrada viva por su esposo. Sin embargo, pudo ser rescatada gracias a que pudo llamar a servicios de emergencia por medio de su Apple Watch, es decir, de su reloj inteligente. Bueno señores, ¿qué tal si comenzamos con el caso de hoy? Pero no sin antes decir, con mi cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? No hay mucha información sobre los protagonistas de este caso, así que le voy a compartir lo que logré encontrar. Young Sook Anh, de 42 años, y su esposo Shea Kyung Anh, de 53, residen en Lacey, Washington, Estados Unidos. Los nombres de ellos son un poquito difícil de pronunciar, así que me voy a estar refiriendo a ella como Anne y a él como Shea. Así se me hace más fácil. La pareja estaba pasando por un largo y complicado proceso de divorcio. Él estaba furioso porque alegadamente iba a tener que darle dinero a su esposa o llegar a un acuerdo monetario. Anne hacía todo lo posible por llevar la fiesta en paz y que la separación fuera lo menos dramática posible para sus hijos. A pesar que Shea ya se había mudado de la casa, ella le permitía que fuera una vez a la semana a lavar su ropa y pasar a tiempo con sus hijos. Ellos tenían dos hijos, de 20 y 11 años de edad. El 16 de octubre del 2022, Anne llegó de la iglesia con sus dos hijos. Se sorprendió ver el carro de Shea estacionado frente a la casa. Ella le pidió a su hijo mayor que saliera a dar una vuelta con su hermano porque tenía que hablar con su padre sobre el divorcio. Mientras estaban conversando, Shea perdió el control y comenzaron a discutir. Luego la atacó, le dio un golpe fuerte en la cabeza. Ató sus manos y tobillos con cinta adhesiva. También le tapó los ojos y la boca. Shea salió un momento de la habitación y de alguna manera ella se le ingenió para llamar al 911 y envió notificación de emergencia a su mejor amiga. Todo desde su Apple Watch, es decir, su reloj inteligente. La operadora no entendía lo que la persona que llamó intentaba decirle. Le pregunta qué está pasando, estás herida, pero la mujer no podía hablar porque estaba amordazada, pero aún así intentaba pedir ayuda. La operadora le informa, no te preocupes que voy a enviar ayuda de inmediato. El servicio de emergencia luego informó que durante la llamada se pudo escuchar gritos. Shea regresó a la habitación y se dio cuenta que Ana había pedido ayuda. Entonces la arrastró hasta el garaje de la casa donde la arrebató su reloj y lo rompió de un martillazo. Luego le entró a su minivan donde la llevó a un lugar boscoso, donde la apuñaló en el pecho y la enterró viva en una tumba poco profunda. Los oficiales del departamento de policía de Lacey llegaron a la casa alrededor de la una de la tarde, pero no había nadie. Encontraron la puerta del garaje abierta, lo cual le pareció extraño. Los hijos de la pareja llegaron unos minutos después. Ellos le informaron a los oficiales que habían dejado a sus padres en la casa conversando, pero no tenían idea dónde podrían estar. Al no encontrar a la mujer que llamó al 911 tratando de pedir ayuda, necesitaban saber si esa persona estaba bien. La policía comenzó a investigar más a fondo. Descubrieron que había un historial de violencia en el hogar. Anne había llamado al 911 anteriormente acusando a su esposo de maltrato. Ella incluso tenía una orden de protección en contra de él, la cual luego fue anulada por ella misma. Es posible, y estoy especulando en esos momentos, que la haya amenazado, la haya obligado a que fuera a la corte a retirar esa orden de protección. Eso pasa muy a menudo con víctimas de violencia. Cuando la policía leyó el historial, determinaron que algo extraño estaba pasando. Anne y Shea se encontraban en la casa. Alguien llamó al 911 y la casa estaba un poco desordenada como se había ocurrido un altercado. Los policías se dirigieron a la casa de los vecinos a ver los videos de la cámara de seguridad. Un video captó la van de Shea que estaba pasando por el lado de un vehículo de la policía que justo en ese momento estaba llegando a la casa de ellos. La policía no sabía en esos momentos que se trataba de un secuestro. Otras cámaras también muestran la minivan manejando a alta velocidad por el área. De inmediato se emitió una alerta de persona desaparecida en peligro sobre Anne. La madrugada del 17 de octubre, es decir, al día siguiente, Anne tocó la puerta de una casa en Stedman Road para pedir ayuda. Los residentes de inmediato llamaron al 911. Cuando la policía llegó a esa residencia, Anne salió corriendo, gritando, se le tiró arriba al policía pidiendo ayuda porque su esposo la quería matar. Ella estaba cubierta de moretones y tierra. Tenía cinta adhesiva en el cuello y los tobillos. Anne fue trasladada de inmediato a un hospital para ser tratada. Esa tarde, ya un poco más calmada, pudo dar su declaración. Le dijo a la policía que cuando logró escapar, corrió a la primera casa que encontró después de salir de la tumba. Explicó que cuando llegó a la casa de la iglesia, encontró a Shea allí. No era inusual que le estuviera en la casa porque iba una vez a la semana a lavar su ropa, pero ese día no esperaba encontrarlo en la casa. El ataque comenzó después de que ella le pidió a sus hijos que los dejara solos para ello poder hablar sobre el divorcio. Cuando tocaron el tema del dinero, él se puso furioso y comenzaron a discutir. Shea le aseguró y cito textualmente que prefería matarla antes que darle dinero de su jubilación. Luego comenzó a golpearla. Le dio un golpe tan fuerte en la cabeza que ella cayó al piso. Entonces se subió arriba de ella, le ató las manos y tobillos con cinta adhesiva y también le tapó los ojos y la boca. Durante un descuido, ella aprovechó para llamar al 911 y pedir ayuda. Cuando él regresa a la habitación o la sala donde se encontraban y se dio cuenta de lo que ella había hecho, la arrastró hasta el garaje y rompió el reloj de un martillazo. Él le entró la fuerza a su minivan y la llevó a un bosque en las afueras de la ciudad. Shea sacó una pala y comenzó a cavar una tumba, donde luego la arrojó después de apuñalarla en el pecho. Mientras le tiraba la tierra encima, Shea le aseguraba, la atormentaba, diciéndole que iba a morir. Ann dijo que estuvo bajo tierra por varias horas. Logró respirar retorciéndose para evitar que la tierra la sofocara. Luchó hasta que logró zafarse de las cintas que ataban sus manos y tobillos. Cuando excavó y finalmente logró salir, se dio cuenta que la minivan de su esposo aún estaba en ese lugar, pero aparentemente le estaba distraído haciendo no sé qué. Ella entonces corrió en la dirección opuesta durante media hora por el bosque hasta la casa más cercana donde tocó la puerta y suplicó por ayuda. Ann le dijo a los oficiales que su esposo la había amenazado con matarla en el pasado cuando estaba furioso, pero que ella nunca lo había tomado en serio. Las autoridades fueron al lugar donde Ann les indicó. Encontraron la tumba poco profunda, cinta adhesiva y cabello de ella en el lugar. Seis horas más tarde, Shea fue arrestado ese mismo día, es decir, el 17 de octubre. Él se encuentra detenido en la cárcel del condado y enfrenta cargos e intentos de asesinato en primer grado, secuestro en primer grado y agresión en primer grado. Él se declaró no culpable de todos los cargos. Durante la primera audiencia y por medio de su abogada, Ann le suplicó al juez que por favor no le otorgara libertad bajo financia porque ella teme por su vida y si él sale de prisión, definitivamente ella piensa que la va a matar. Afortunadamente el juez no le otorgó ninguna fianza y aún está en prisión en espera de juicio. Señores, Dios mío, qué mujer tan valiente y gracias a Dios que pudo salir de esa tumba y si él le hizo eso después que ella lo dejó o estaba en el proceso de divorcio, imagínate todo lo que le aguantó mientras vivían juntos. Me imagino el trauma que debe de tener. Por lo menos ahora ya tiene un poco de tranquilidad sabiendo que él está en prisión. Como siempre les he dicho cuando comparto un caso de estos de violencia en el hogar, si estás en una situación así, en una relación así, corre, sal de esa relación. Esa persona no va a cambiar y tu vida puede estar en peligro. Bueno, mi gente, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Un caso súper corto, pero me pareció interesante todo lo que esta mujer hizo para sobrevivir y gracias a Dios que tenía su Apple Watch, su reloj inteligente y pudo alertar a las autoridades. Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde, hora S de Estados Unidos. Si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte. Me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.